Bueno, tenemos realmente, en Los Ángeles pudimos decir que hay miles de Oaxaqueños y especialmente la mayoría de ellos son zapotecos de los Valles Centrales y de la Sierra Norte. Sabemos que mínimamente hay 75 mil, pero hay cifras que van arriba de los 100 mil. Y también hay decenas de organizaciones de Oaxaqueños en Los Ángeles. Entonces hay una efervescencia y también hay como instituciones ya de Oaxaqueños migrantes. No solamente está el FIO como organización, hay dos periódicos binacionales, El Impulso y El Oaxaqueño, que son periódicos, digamos, que documentan el hacer de la comunidad. Pero también hay otras organizaciones, aparte del FIO, que, digamos, que luchan por la democracia en México. Hay un comité por la democracia en México. Hay gente de izquierda que está organizado alrededor del PRD, alrededor del Frente Amplio Progresista. Alrededor, por ejemplo, de la otra campaña de los zapatistas. Hay una serie ya de organizaciones que le dan vida a un movimiento ya, digamos, independiente, de izquierda en Los Ángeles. El FIO como organización, pues ya de por sí tenemos la oficina de Juzla Huaca, los compañeros en Oaxaca. Muchos de los líderes del FIO en Oaxaca son maestros. Ellos estaban muy metidos ya en el movimiento de la sección 22 y después con la formación del APO. También el FIO fue de las organizaciones que formaron el APO Juzla Huaca. Entonces, todo esto nos estaban contando los compañeros de allá. Entonces, pues era una fuente de inspiración, de información y también otras gentes en Los Ángeles comenzaron a ver al FIO como la fuente de noticias. ¿Qué está pasando allá? También nos dimos cuenta que había otras organizaciones interesadas en México y que querían solidarizarse con el proceso que estaba ocurriendo allá. Comenzaron a hacer acciones simbólicas, como por ejemplo asambleas ciudadanas, marchas en contra de Ulises. Entonces, comenzaron también otros sectores ya a incorporarse de manera casi independiente. Los medios de comunicación difundiendo los mensajes. Entonces, la gente decide primero hacer dos cosas interesantes. Uno, canalizar esa solidaridad a formar una APO en Los Ángeles. Esto es que ya es algo que pasa de lo simbólico a lo concreto. Entonces, comienzan a hacer una serie de marchas en este vecindario que se llama Pico Union, que está en el corazón de Los Ángeles y que es un barrio latino. Entonces, la comunidad oaxaqueña se comienza a demostrar públicamente en las cajes, pidiendo el apoyo de los ciudadanos oaxaqueños, no oaxaqueños. Y entonces, estas marchas llegan en frente del consulado mexicano. Y entonces, eso crea mucho interés. Entonces, se comienzan a unir, por ejemplo, los maestros del sindicato de Los Ángeles, ¿no? Se comienzan a incorporar otras organizaciones. Y después de solidarizarse, ya después comienza la gente a decir, ¿cómo más podemos ayudarle a la gente? Entonces, comienza a haber recaudaciones para poder enviar fondos directamente a los compañeros de Oaxaca. Porque ellos están en necesidad, están acampando en el Zócalo, tenían necesidad de comida. Y algo interesante, los líderes, cuando se les habla y les dice, ¿qué necesidad tienen? Porque ellos decían, dinero para comprar tarjetas telefónicas. Porque en México, pues, todo el movimiento se hacía a través de los teléfonos celulares, que tenían que hablarle a diferentes regiones, dentro de mismo Oaxaca, dentro de las diferentes barricadas para comunicarse entre ellos, y, pues, era a través de los teléfonos celulares. Y, bueno, los teléfonos celulares son carísimos en México. Entonces, algo concreto, entonces, ¿qué piden? Bueno, dinero para subsidiar la comunicación. Entonces, las compañeras, por ejemplo, del FIO, comienzan a vender comida, comienzan a pedir cooperación entre los participantes, y se dice, y se les dice al público que está participando, que todos estos recursos se iban a enviar a Oaxaca. Entonces, a alguien se le ocurre, ¿por qué no nos comunicamos con la dirigencia del APO, no solamente para que dé un informe de qué es lo que está ocurriendo en Oaxaca al día, sino que también digan, si es cierto que les estamos mandando este dinero, y que lo están utilizando. Entonces, se comienza a practicar, como una práctica del movimiento, a enlazarse a través del teléfono celular con la dirigencia del APO en Oaxaca, donde después de algunas marchas, se les pone a estos líderes en el teléfono celular, en el sonido, y todo el mundo se está enterando. Entonces, era interesante oír estos informes de Oaxaca en las noches, en el Parque MacArthur, donde los líderes están hablando, y toda la gente con un silencio, poniendo tanta atención, absorbiendo cada palabra que están diciendo, la descripción del movimiento de allá de Oaxaca. Eso realmente unía de una manera muy clara a la gente que estaba movilizada aquí, que estaba en una marcha, que estaba en el parque, en frente del consulado, con los líderes allá. Y claro, ellos manifestaban, por supuesto, decían muchas gracias a la solidaridad de Los Ángeles, nos han mandado tanto dinero, lo estamos utilizando para esto. Nuestro coordinador general fue a Oaxaca, se entrevistó Rufino Domínguez con el liderazgo, también, donde el dirigente de la sección 22 decía que era importantísimo, y esto también nos lo decían en los informes a través del teléfono, qué tan importante y qué tan alentador era el hecho de que, no solamente oaxaqueños en el exterior, oaxaqueños migrantes en Los Ángeles, pero ciudadanos comunes y corrientes maestros, estaban monitoreando la situación en Oaxaca, que esta era una manera de no sentirse solos en Oaxaca, y de que les daba mucho gusto que estaban en solidaridad. Entonces, esto demuestra un poco qué tan conectados y esos lazos directos de este movimiento del APO con la vida de los migrantes acá.